Hola, buen día, me llamo Sandra Silva, yo soy la madre cuidadora de Charon Ray. Opcioné la manera de pasarme a transferencia porque a nivel mercado me queda muy difícil por desplazamiento porque el punto donde me toca de compra, allá el mercado es muy caro, entonces de esta manera en transferencia yo puedo adquirir más productos, me va a rendir mucho más la plata, le puedo comprar más cosas a la niña y puedo hacer rendir la plata como tal. Y me gustan los queridos, su caritas, sullequeros.